Un saludo para todos nuestros seguidores de Piedra Santa Bisutería. Les quiero mostrar un nuevo producto que nos llegó. Se llama Uni. Es una aguja mostacillera muy práctica para trabajar. Ya les enseño el producto. El paquetico viene por dos agujas. Viene por dos agujas, la pueden apreciar bien. Y son ideales para trabajar con la técnica del telar. Este es el telar, también lo pueden conseguir en nuestras tiendas de Piedra Santa Bisutería. En el cual también pueden elaborar estas lindas pulseras. Entonces, esta aguja es muy fácil de manejar. Solo es abrirla. Ella se abre en la parte de la mitad. Se abre. Ponemos el hilo. Y ya nos queda enhebrada. Lista para comenzar a trabajar. La pueden conseguir en cualquiera de nuestros puntos de venta. Estamos en el Centro Comercial Bolívar Amador, en el local 181. En el primer piso. En el Centro Comercial Los Pioneros, en el segundo piso. En el local 229 y local 202. También en Envigado, tenemos una tienda ubicada en el Centro Comercial La Burbuja, en el local 11 y 12. Ahí pueden adquirir nuestros productos, preguntar por esta aguja que nos ha llegado. Y los esperamos para tener el gusto de atenderlos. Gracias.